¿Cuánto peso? 75 kilos. Nació el gordito de la Lotería Nacional y pesa 75 millones de pesos. Más premios y reintegros para repartir un total de 149 millones. Compra tu billete y transforma la vida de miles de mexicanos. Lotería Nacional para la asistencia pública. Somos el sueño de millones.